La programación Navidad en Agüemes 2016 continúa con actos solidarios para la recogida de juguetes como el que se celebró el miércoles en el campo municipal de fútbol del Polígono Residencial de Arinaga. En este acto, bajo el lema Regala Ilusión, se contó con la presencia del concejal de deportes del Ayuntamiento de la Villa de Agüemes, David Navarro Cabrera, y del jugador de la Unión Deportiva Las Padmas Atlético, Carlos González, quien hizo entrega de una camiseta de su equipo. Los más pequeños y pequeñas del Polígono Residencial de Arinaga pudieron entregar al Paje Real la carta de regalos dirigida a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, al ritmo de la música del DJ Ayose. Seguidamente tuvo lugar un torneo triangular solidario categoría Benjamín, en el que participaron los equipos del Club Deportivo Cerruda, Club Deportivo Fútbol Tech y el Club de Fútbol Polígono de Arinaga. Finalizó la jornada con la entrega de un trofeo a cada equipo por su participación en el torneo.